de esta situación que usted piensa de lo que dijo este señor que lo que está hablando mentira porque yo no creo que de verdad su madre que confesó que vino por largo tiempo y ya se fue del país no fue ya todo con dinero papeleta mató a menudo me dice usted que su hija murió amarrada murió mi hijo y ahorita vos en el sitio que la que la llevó el agua para de la casa de mi hermana la única hermana que tengo él la metió a la fin que los japoneses al lado de una bomba que tienen ellos de al agua para lavar los materiales mi esperanza era encontrarlo y decirle yo y tú somos dos hombres tú mataste a mi hija amarrada dice que su hija podía estarlo aclamando usted seguro mira mira ponía unos programas y de santo los sábados y los domingos los primeros que me llamaba forestín oye tu música que tú compartiste mucho y los son habaneros te la puse vamos a bailar un son los eternudos lo íbamos mi casa y la de ella y yo lamento yo lamento este caso pero yo le pido perdón a papá dios que yo no soy nadie para ser una vida humana pero yo no me quedo con esta trompa que me diendo un saludo Gracias por ver el video